Buenos días queridos alumnos, una vez más estamos aquí en clase ya en el curso de personalidad. Muy bien, me imagino, como todos los días, de clase ya, te recuerdo lavarte siempre las manitos, ¿ok? Siempre, en cada momento, ¿ok? Para poder prevenir y estar sanito, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar entonces, y vamos a empezar con una calzoncita, a ver, estírate arriba, abierto, abajo, muy bien, vamos a empezar entonces, 3, 2, 1, bien, vamos, párate, párate de pie, vamos a hacerlo juntos, ¿sí? ¿Te parece? Muy bien, y eso sí. Vivan, vivan los derechos del niño, eso es lo que yo necesito para vivir y ser feliz. Dice, tengo derecho a la vida, tengo derecho a estudiar, tengo derecho a una familia, tengo derecho a jugar. Ahora, repite conmigo. Vivan, vivan los derechos del niño, es todo lo que necesito para vivir y ser feliz. Muy bien, palma, muy bien, eso está muy bien, amigo. Ahora sí, toma asiento, sí, toma asiento, porque vamos a dar inicio a la clase de hoy. A ver, ¿sabes cuál es el tema del día de hoy? A ver, sí, muy bien, sabía que lo ibas a adivinar de pronto, ¿eh? Hoy vamos a hablar de cuáles son tus derechos, mi estimada y querida alumna, los derechos del niño. Muy bien, como ustedes sabrán, ¿no? Cada uno de ustedes tiene muchos derechos, los cuales tienen que ser salvaguardados por nosotros los adultos en todo momento, ¿ok? ¿Para qué son importantes los derechos, mi Claudia? Los derechos son muy importantes, alumno, para que tú puedas crecer, vivir y sobre todo desarrollarte en un ambiente feliz. Y es muy importante que tú sepas cuáles son tus derechos, ya que tanto los adultos como la sociedad deben de contribuir en todo momento para que cada uno de tus derechos se cumplan, ¿ok? Muy bien, ¿sabes cuál es tu primer derecho? A ver, vamos, vamos, vamos a pensar todos un poco, ¿cuál será tu primer derecho? Cuando la mamá sale embarazadita, la mamá decide darte la vida. Muy bien, cada uno de ustedes, alumnos, desde primera instancia que ustedes fueron creados en la barrita, mamá, de que Dios les puso ahí la bendición, ¿verdad? Ustedes, la mamá les otorgó ese derecho de poder vivir, ¿no? Obviamente siempre, en todo momento, pues bajo la bendición de Dios, porque Él es el que nos da, ¿no? Es el don de vida. También tienes derecho a la identidad, al derecho de poder tener un nombre, un apellido, bueno, apellido de papá y mamá, ¿no? En este caso. También, tú tienes el derecho de poder crecer en libertad, de poder salir al parque, recrearte, ir a los jueguitos, poder pasear y corretear por el parque con tus mascotitas, porque es tu derecho, es parte de tu desarrollo. También tienes derecho a la salud, claro que sí, cuando ustedes son pequeñitos, desde que son bebés, constantemente a veces ustedes se enferman y ustedes están en el derecho de ser atendidos en primera instancia, de poder salvaguardarlos en todo momento, ¿ok? Y, ¿cómo no? También tienen derecho a la alimentación. Ustedes tienen que alimentarse de una manera correcta para que su desarrollo pueda ser bueno, porque cuando no nos alimentamos bien, vienen los problemas. Recuerda, recuerda, comer ministras y todo lo que son tubérculos, este, ¿no? Tu cuáquer, comer como debe ser. Y, obviamente, eso, ¿quién nos va a respaldar? Tus padres. ¿Por qué? Porque ellos están en el derecho de proteger, de darte una buena alimentación. Bien, hasta ahí, hasta ahí, chicos, les pregunto, ¿están? Algunos seguro estarán sorprendidos, ¿verdad? Porque tal vez están escuchando derechos que no los habían escuchado antes. Pero, ¿ya ves? Ahora ya sabes cuáles son tus cinco primeros derechos. Vamos a continuar. También tienes el derecho, alumno, a una familia. Tú, como niño, tienes derecho a crecer en un ambiente de amor, en un ambiente de tranquilidad, donde la familia te dé afecto y te demuestra lo importante que eres. No solo aquello, también tienes el derecho a recibir una educación de calidad, como la que recibes aquí en el Winner School. Tú sabes que si ahora nos hemos separado es porque, por todo lo que está sucediendo en la cultura, actualmente en la sociedad del coronavirus, pero mientras estuvimos en el colegio, en las aulas, la educación, esa interacción que teníamos, era muy buena. Así como ahora que la tenemos en la plataforma, porque a través del GICS también nos comunicamos, ¿verdad, chicos? ¿No? Otro derecho que tú tienes es el derecho al socorro, a la protección. Que si por A o B tú te encontraras en algún momento, en un momento de peligro, ¿no? Tú estás en el derecho de que alguien te pueda socorrer, porque tú eres aún pequeño, ¿ok? También, alumnos, ustedes tienen el derecho a no ser maltratados. Nadie tiene por qué maltratarlos. Ese es un derecho que tú tienes que saber, porque simplemente el castigo no corrige nada, ¿ok? También tienes derecho a no ser discriminado, sino por todo lo contrario, poder ser incluido en todos los eventos, en todo lo que en casa vayan a programar, en la recreación y todo. Siempre tú como alumna tienes que ser incluido, ¿ok? Entonces, chicos, qué importante es que ustedes sepan por qué se tienen que cumplir cada uno de sus derechos. Sé que de aquí en adelante, si ustedes se encontraran con algún contratiempo, o de repente escuchan algo por ahí y no saben cómo actuar, ya saben que ustedes tienen derechos que los respaldan. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a ir al desarrollo de nuestro compendio escolar, ¿ok? Una vez más, te doy la indicación que si hubieran contratiempos, por favor, recuerda escribirme a través del tablón en la plataforma, porque yo estaré pendiente para poder atender, ¿ok? Muy bien, chicos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!